hola cómo están mis queridos amigos hoy me vine para una tienda súper súper calidad con buenos precios la mejor la mejor de california ahorita les enseño ahí se llama se llama didi disco y acompáñenme a ver esta tienda súper súper emocionante pedro chaco tb muy bien mis queridos amigos hoy me vine para un lugar sinceramente creo que es el lugar más pero más barato para hacer compras compras de todo tipo acá en los ángeles california desde ropa hasta juguetes para los niños electrodomésticos para el hogar zapatos juguetes para mascotas etcétera vamos a ver qué encontramos en la tienda didis de california la única en california ok vamos a empezar por la sección de los niños vamos a empezar de lo menos a lo más miren esta es la ropa para los recién nacido ver la verdad que muy muy interesante todo el tipo de ropa y los precios es lo mejor por ejemplo este tipo de calcetines que ustedes ven acá si lo compras en algún lugar como macy's of course no te baja de unos 10 dólares pero aquí 5 dólares 5 dólares más el descuento este tiene saliendo como en dos dólares vamos a hacer unos vistas rápido que mira aquí está la ropa para niñas también como pueden ver ustedes miren los precios ropa de marca ve 5 99 cuando regularmente este tipo de camisas y que es para niñas no te baja de 10 dólares no te baja de 10 dólares entonces podemos ver de que si de verdad tienen especiales tienen ofertas mucha ropa muy 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 barata así que miren esta otra esta otra mudada de 6 dólares no vas a encontrar ese tipo de ropa en otro lugar más barato como en este para cualquier ocasión y si miramos aquí también lo que es él los bachas y juguetes para niños recién nacidos para bebés esto miren como ustedes pueden ver aquí 5 dólares 5 dólares en otro lado estas pachas valen como 8 dólares el par aquí nomás en 5 dólares vamos a ir caminando más para el área de enfrente a ver qué más encontraremos aquí en los juguetes de recién nacidos los precios de verdad muy 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 barato 5 dólares en otros lugares te los puedo asegurar que estos no bajan de 10 dólares y los juguetes también para niños los precios aquí vienen este carro monster muy bonito vale 7 99 dólares y en otros lados lo vas a encontrar no menos de 15 o 20 dólares por este lado también tenemos más juguetes la verdad que una gran variedad de juguetes y también aquí hay lo que es cosas para la piel para mujer para hombre con tres dólares miren dow baby dow que es para bebés son como talcos losiones y aceites para beber el precio muy 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 baratísimo tres dólares dos dólares bueno buenos buenos precios la verdad si me convence vamos a ir buscando un poco más al frente y aquí nos venimos al área escolar donde encuentras los accesorios los material didáctico para los niños para las escuelas aquí encuentras de todo en serio increíble mi variedad que hay y los precios no se diga precios 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 muy accesible yo me atrevo a decir que posiblemente el precio es tres veces menos de lo que lo encuentras en tiendas regulares como el target como macy's como el coach incluso como el marshall entonces es bueno conocer este tipo de tienda y hay muchas personas no conocen que existen estas tiendas mira ahorita no viene aquí para la sección de camas esto vale aquí está el precio 12 99 más el descuento porque pueden más dv disco y porque aquí tienen un precio y le descuenta o sea si ésta vale 12 99 al final tiene saliendo como en unos 9 dólares es un cubre cama bonito vea chiquen en gold mar no baja de 30 dólares un cubre cama como eso aclaro también de que este vídeo no es patrocinado no me están pagando para hacer este vídeo simplemente ahorita estoy sacando una nueva franja una nueva franja de vídeos el cual yo te pueda mostrar lugares interesantes aquí en california cuando puedas venir a pasear o si vives acá lugares que aún no conoces aquí tú los puedes conocer y hacer compras muy muy buenas a bajo precio miren estas cinco dólares tres toallas por cinco dólares vamos aquí entonces vamos a venirnos al área no están los accesorios para vehículos 50 de todo desde timones cuando es también lo que es espejos toallas para limpiar tu vehículo sea un poco de todo la verdad muy muy completo este lugar forros para para cientos de vehículos carpetas y los precios muy 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 buenos precios por ejemplo esta carpeta que está acá que son de plástico 100% miren 13 99 dólares más cuando regularmente cuestan 25 con el descuento que salen como 14 dólares entonces el precio está muy muy bueno vamos a dar la vuelta aquí un poco para el otro lado vamos a encontrar también en los accesorios los toppers para la casa para guardar cosas saben que esto está de moda y de verdad que están muy caros para acá miren este toppers que es para guardar pan de sándwich 4 dólares menos 350 dólares menos el descuento y así vamos a encontrar una gran cantidad de cosas imaginables por ejemplo aquí sección de vajillas de platos y vajillas mire esta vajilla que está acá de 8 piezas 7 dólares regularmente no lo vas a encontrar menos de 20 dólares en alguna tienda como target o en walmart no vas a bajar de 20 30 dólares y aquí 7 8 dólares 6 dólares precios exorbitantemente bajos mira aquí están cosas para decoración de las cocinas 4 dólares también están acá las cucharas vamos para el lado de los sartenes de vídeo no quiero que extienda más de 10 minutos porque ustedes conozcan lo que puede encontrar acá bien qué bonita 6 dólares este bonito sartén ve para que tú cosas cocines tus frijolitos volteados tus huevitos miren acá a 666 dólares muy muy barato la verdad quiero ver por acá que más encontramos que hay más sartenes también sartenes muy grandes de calidad buen material 11 dólares 10 dólares miren una gran cantidad de que de todo esta tienda si está completa para mí es la tienda más completa y con los mejores precios de todo california tenemos hay áreas completas no me quiero extender mucho al área de las ropas pero también hay promociones yo creo que mejor que vean ustedes lo que pueden encontrar en cosas para lugar muy muy baratas por ejemplo que coladores cosas para poner cuchillos miren juegos de cuchillos buenos cuchillos 5 dólares aquí están los hogares para decorar tu hogar cuadros bien este cuadro es una pintura original frida kahlo y el precio para que vea el ganamiento 13 dólares pues necesito vamos a ver qué más encontramos para que carpetas miren las carpetas miren esta carpeta tremenda muy linda en el precio 5 dólares regularmente te lo puedo mostrar que no le encuentras menos de 10 dólares en cualquier lugar donde encuentras o buscas cosas para tu hogar para decorar las que hay más cosas para la cocina etcétera vamos a ir por acá a ver qué encontramos en la área de los vamos a ver los el área los zapatos para que vean los precios por ejemplo acá aquí estamos en el área los zapatos de mujeres mire por aquí tenemos un par de zapatos 12 dólares 12 dólares 12 6 dólares 5 dólares me está hecho lado 12 dólares estos zapatos para mujeres me ve zapatos para niños 15 dólares 11 dólares a unos precios de verdad estas pumas seguramente valen 30 aquí 14 99 ni 15 dólares vamos a ver por acá vamos a ir viendo más zapatos mira que increíble 13 dólares 11 dólares 14 8 dólares 8 dólares zapatos de marca es unos converse y así vamos a seguir vamos a seguir viendo más adelante un mar que más encontramos ahora estoy en el área de las de las carteritas para la novia que usted le quiere comprar carterita la novia mire 12 dólares 6 dólares 4 dólares y la marca marca bebé son buenas marcos o sea bien 25 algunas caras pero siempre aquí aquí se ve que tú le bajas está de 25 99 3 no como en 10 dólares bien buenas marcas cartera pero todo tipo de carteras chuladas que íbamos en el área de los bolsos mire esto este gran bolso es como una maleta prácticamente mil 17 dólares con el descuento te sale como en 10 dólares por aquí vive una puma vamos a ver el precio que tiene este bolso puma está regularmente este puma cuesta unos 80 dólares un establecimiento original tienda autorizada por puma y aquí vienen señores lo van a creer el precio 15 dólares como ven bolsones para los más pequeños 10 dólares 9 99 los bolsones 30 dólares vale en otros lugares porque yo los he visto 30 dólares y aquí hoy vamos a la sección de los varones de los niños miren estos zapatos que están acá les quiero mostrar para que vean que no es mentira miren 20 dólares 1399 estos filas señores precios bonitos estos náuticas 1299 estos 20 dólares náuticas y así vas a encontrar una gran cantidad de veras de zapatos a buenos precios miren estas llenas no lo vas a creer 799 unas nike vamos a ver que más encontramos por acá las encontramos por acá la ropa para hombres y mostrarles aquí que no es mentira miren los pantalones de este pantalón que es marca wake buenísimo 1799 de dólares 899 de dólares a ver que más en ganas por acá camisita 799 de marca esta marca rino 599 ya vas a encontrar aquí una cantidad de ropa tan barata que van a ver estamos en el área de los pantalones miren pantalones polo 13 dólares con el descuento salen como en 7 dólares y tenemos un ibai también ve esta tienda es muy famosa porque distribuye o sea todo lo que en las tiendas grandes queda como por último la traen en esta tienda mira aquí 25 dólares este levi cuando regularmente estos pantalones andan en unos 70 80 dólares un libro que viene encontrar otra primicia tiene un short de marca eco 15 dólares con el descuento está saliendo como en unos 10 dólares regularmente estos chores valen 30 dólares más pantalones de ibai buenísimo la verdad precios extraordinarios la sección que más le gusta a nosotros los hombres la sección de los zapatos miren los precios aquí son para que ven con el alimento miren 19 99 de dólar unos polo mil imagínense estos ribos 1999 y vice 1999 y lo que quiero recalcar es que con el descuento que vienen saliendo como en unos 14 dólares y zapatos de verdad o sea marca pues levi y ribu todo estaría aquí todos valen 19 99 18 99 y con el descuento que vienen saliendo en unos 15 14 dólares 99 mire este hecho genial me te me lo va a llevar 12 99 regularmente vale 25 dólares aquí hay más chores levi de verdad que muy 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 barato vamos a ver aquí qué más encontramos en esta sección y podemos encontrar acá chancla chinas gorras bien baratísima mil 6 99 5 horas 7 dólares marca buena pues en otro lado valen 20 dólares estas gorras y aquí 8 99 eco o sea precios de verdad muy 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 buenos y pues la verdad creo que si es una tienda espectacular de las mejores de las que he entrado y los precios son mucho mucho más mejores antes de terminar este vídeo yo te pido que si quieres algún vídeo por ahí de algún lugar que quieras conocer que me escribas en la caja de comentarios y yo con gusto paso a hacer un vídeo este vídeo me lo pidieron y pues yo con gusto ahorita lo estoy lo estoy haciendo así que definitivamente si estás preocupado en que regalar en una ocasión especial estás preocupado dónde comprar accesorios para el jardín para tu hogar para la cocina ya sabes didi disco es el mejor lugar donde tienen todos los precios en california tu dinero hazlo valer más comprando en tiendas donde tu dinero rinde más